bienvenidos bienvenidos pues people como vamos una vez mas estamos aca de nuevo de vuelta este seguimos holi si soy yo de nuevo exactamente soy yo de nuevo re again again nada pues bienvenidos una vez mas para nuestro segundo 2x1 ahora va a ser el jueves 2x1 este nuestra siguiente invitada de esta noche es Gaby Flores es fotógrafa modelo guayaquileña así que vamos a conversar para ver que trip como nos va y conocerle un poquito a ella uy perdón me asusté voy a escribirle a ver si es que esta todos por ahí conectada di mi chance jueves no te ahueves si quieren podemos hacer una batalla así loquísimo hey ah si estas conectada Gabriela si si esta conectada no porque me dijo que si esta conectada a ver di mi chance Gabi 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 ok ya te queche me dijo que se fue a dormir a ver esperemos que se conecte así que podemos hacer una batalla después si es que si esta en animado aquí estoy hola como estas enano bien hola Gabriela como estas estoy emocionada por hablar contigo gracias por invitarme no 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 me emociones acá me emociones acá también me escuchas doble o sea me estoy escuchando doble me estoy escuchando doble si se escucha como un eco ahí como no sé pero yo no no si soy yo no sé si soy yo te puedo volver a llamar claro me desconecto si dale dale si dale dale a ver esperemos un chance pues porque me estaba escuchando porque me estaba me estaba escuchando doble o sea yo sé que tengo una bonita voz pero pero vamos a ver que le baje el volumen a ella eso es yo soy cero técnico así que vamos a ver que tripe ahora sí sí vamos a llamar de nuevo ahora sí ahora sí va a salir bien tranquis 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 trancha audífonos debe ponerle debe ponerse auriculares ella ok ya ahí está ahí estamos hola ¿me escuchan bien? o sea sí pero yo escucho la palabra pero no importa lo importante es que que yo sí tú sí me escuchas sí yo te escucho perfecto te escucho todo bien de una si ves igual los comentarios sí todo bien bueno pues bienvenida Gabriel aquí en esta sección de Aulai para conocerte a ti para conocer a hablar un poco de ti quién está detrás de de esta página de ese fotógrafo a modelo así que vamos a hablar un poquito de eso más o menos te explico por dónde va el tema al principio vamos a hablar de ti de tu querida después vamos a pasar me voy a poner audífonos porque estoy viendo los comentarios que sí se escucha doble entonces no vamos a arreglar los problemas técnicos hasta mientras sí ahí estamos bien sí oye sí ahí ya se arregla ahí está ahí está perfecto te agradezco ahí por invitarme yo soy Gabriela Flores soy de Guayaquil estoy estudiando fotografía ya llevo dos años haciendo fotos y ahorita estoy incursionando en el modelaje entonces eso te puedo contar de mí y quiero saber tu nombre por favor lo necesito saber no es que yo soy como Batman nadie debe saber mi nombre no mentira justo tu doble identidad no 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 el bigote el bigote este no me presento mi nombre es Diego puedes decir Diego o enano da lo mismo es lo mismo así que tranqui es chistoso porque tu cabello está así como que full lindo abultado y yo no tengo cabello pero va este qué gara qué gara tenerte acá vamos a conversar un poquito a ver primero que nada regresemos el tiempo totalmente hacia atrás cuando cuando Gabi era niña una baby cuando te preguntaban este qué querías ser de grande qué les respondías wow déjeme irme a llorar por ahí por favor no mentira y me vino el sentimentalismo o sea yo la verdad que siempre me ha encantado el arte cuando tenía ni me acuerdo yo soy mala para las fechas pero cuando era joven yo estuve en en coros en el en la escuela cuando estudiaba en la escuela entonces me encantaba cantar era me hizo soprano hasta que ya crecí la pubertad de mi voz como que ya ya es como ahora ¿no? ya está entonces yo desde chiquita siempre he querido ser cantante y también me encanta lo que es bueno me encantaba dibujar me encantaba dibujar que tenía ahí sí este me gustaba dibujar y bueno estudié en el Bellas Artes pero cuando era chiquita a mis 11 años más o menos y de ahí como que eso o sea eso me hubiera gustado ser de grande cosas que hice y ahorita no pero me siguen gustando claro obviamente ajá y cuéntanos ahora o sea cómo llega el tema de la fotografía a ti qué onda con eso o sea cómo fue cuando batalla dicen ahí sí porque bueno vos me dijiste qué dibujas pero eso vamos a ver al final a ver si es que te animas o no 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 yo quiero mostrar en mis bocetitos no quiero competir contigo porque de ley me vas a ganar no o sea solo te quiero decir que no 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 es para no es para eso pero bueno ya te explico verás a ver verás este qué te estás diciendo ah ya sobre el tema de la fotografía qué trip cómo llega el tema o sea la primera vez que escuchaste fotografía o fotos o cámaras no sea tú bien bueno este en sí retomando el pasado otra vez a mí me encanta el cine pero era súper así cinéfila veía películas yo sentaba a mis padres para que vean los premios Oscars una vez hice la hazaña quemada pero o sea tanto es mi amor al cine que yo chuta no tienen que ver los Oscars y he consumido full películas como que de Hollywood podría decirse entonces desde ahí es como que mi amor al cine y este como que ya a lo que he ido creciendo que aunque no lo crean tengo 22 años aquí presente en mi cuando o sea decidí estudiar mi carrera yo no sabía qué estudiar y casi estudiar comunicación social pero no pasé el pre entonces estuve como que en eso de no saber qué hacer y encontré un bueno primero me introduje en la universidad de Lexa de Chantal Fondain en un curso de valores humanos y de ahí este vi que habían cursos de teatro y de fotografía entonces yo decidí estudiar fotografía pero no sabía nada para mí era todo nuevo y dije vamos a intentarlo y me enamoré de la fotografía en la enseñanza y este aprendiendo a usar la cámara el manejo de ella la luz todo eso y ahí fue entonces así es mi historia en la fotografía o sea claro y ahí ya como que empiezas a Dale ya o sea como que tomar fotos y todo este tema oye qué bacán sí historia este cuéntanos tal vez la primera anécdota que se te venga ahorita solamente cuando has tomado o sea recuerdas tu primera foto tal vez o sea no y recuerda y recuerda tal vez porque yo siempre he visto que los fotógrafos siempre les pasa ocurrencias en los shoots o cuando vayan a tomar fotos etcétera alguna anécdota que se te venga a la mente puede ser chistosa triste cualquier anécdota que se te venga en este momento bueno podría decir que yo en la fotografía me volví súper sociable y recuerdo que uno de mis amigos que está aquí en el live que se llama Cristian como que o sea más o menos me hice amiga de su amigo de la nada y le dije oye necesito hacerte fotos yo ahí modo sociable y le hice fotos a como quien se diría en este tiempo un no tan conocido pero lo invité a un parque a hacerle una sesión de fotos y ahí le hice como unas 500 no 200 fotos sí 200 fotos ajá en el parque modo bonito tumblr pero bueno no mentira qué bacán no qué bacán o sea desde ahí empiezas como el tema de tomar fotos y ahí vas dice que se necesita para ser modelo ahora también ya vamos a llegar a esa parte del tema de que estás incursionando como dijiste de ser modelo este a ver antes de seguir la fotografía tú qué crees o sea se te hizo fácil se te hizo difícil el mundo de la fotografía danos como que un tip a alguien que quiera seguir fotografía o le guste la fotografía qué recomendación le darías bueno yo diría que este o sea no se limiten y fluyan con la fotografía o sea incursionen en varios estilos porque por ejemplo a mí me gustaba mucho cómo se diría los retratos pero lo fui practicando o sea no es como que en la universidad me potenciaron mucho eso sino que yo decidí practicar hasta lograr el estilo que yo tenga porque en la universidad te enseñan pero ahí tú sigues entonces así o sea podrán más que nada ver qué estilo le gusta y hacer fotos y yo creo también el manejo de la luz es como guíense con la luz natural y con el fotómetro en la cámara ahí es como una regla y creo que en la izquierda es cuando cuando ajá que perdón o sea que te salen como que los es que yo tampoco no soy no soy mucho de fotografía pero como que sale así como que el ISO los números no sé eso sí o sea hay el ISO el obturador y el diafragma pero con el fotómetro créeme que tú puedes arreglar la luz de tu foto no sé podría decirse porque a veces cuando tú tomas una foto la ves quemada o muy iluminada ya entonces con el fotómetro para mí es como piensa del fotómetro ese es mi consejo para resumir yo me doy muchas vueltas esto de ser piso créanme está súper bien está súper bien este a ver vamos a ir avanzando un poco la santísima trinidad hizo doctorador y diafragma la santísima trinidad yo sé era en fotografía perdónenme pero eres bueno en edición ¿verdad? en Photoshop ¿qué programas utilizas para hacer tus dibujos? soy diseñador gráfico utilizo Photoshop ilustrador y también dibujo en el iPad Procreate así se llama la aplicación mira mi cara de sorpresa emoción no no ahora cuéntanos qué trip con el mundo del modelaje o sea qué onda cómo te llama la atención ya este tema o sea aparte de la fotografía también te llama la atención ser modelo ¿qué onda con eso? cuéntanos un poquito ok este bueno yo diría que lo de ser modelo yo lo estuve reprimiendo o sea siempre he querido ser modelo pero no me animaba era como que qué vergüenza así te lo juro pero al hacer fotos como te dije que en sí este hacía full o sea en mi tiempo libre me gustaba practicar haciéndole retratos a varias personas le decía oye quiero hacerte una sesión de fotos vamos a no a la playa no me he ido al parque a Guayarte a no sé dónde etcétera así entonces yo me daba cuenta que aprendía cómo ellos posaban yo veía y practicaba ¿me entiendes? entonces así fue yendo mi como que gusto en posar hasta que dije ya me lanzó como modelo ¿y qué onda? o sea ¿y qué onda con este tema? porque si bien o sea estaba viendo tu trabajo te estaba estalquiendo un poquito con gusto siga nomás pase usted y eso es lo gala porque igual mañana estaré compartiendo tu trabajo para que la people vaya cachando pues que ¿qué onda? o sea es fácil es difícil vos nos decías que hacías como que esta fotografía en Guayat en todos estos lugares ¿qué trip? o sea discúlpame pero tengo que hacer esta pregunta por el tema de que Guayaquil ¿qué onda? ¿no es peligroso para los fotógrafos como que sacar la cámara y decir ok por acá o algo así? ¿qué trip con eso? sí hay que tener mucho cuidado hay que tener ojo bien abierto tercer ojo por favor sí totalmente genial ese cabello les agradezco a todos los que dicen que mi cabello es lindo gracias es hermoso es hermoso y cuánto o sea ya hablando de tu cabello este hay pros y contras ¿no? porque supongo que desde demorar full cuando te pones shampoo no sé o sea me imagino ponte para mí es súper fácil y eres adivino eres súper adivino no no para decirte que para ya sabes cuidarme mi cabello en el bar este me demoro dos horas o una hora atrás ajá es full tiempo en serio wow qué loco es porque yo tengo que cuando desenredo mi cabello lo desenredo por secciones y mi pelo es abundante entonces es de tener paciencia y justo ahí también teníamos una pregunta si es que en algún momento te has alisado el cabello o perdón te has planchado eso mismo ajá sí yo recién me corté el cabello así como me lo ves en febrero del año pasado ya entonces antes yo sí me alisaba el pelo lo tenía por aquí y lacio por ahí mis amigos dicen que era otra yo que no me reconocen y ya ya soy abriela me imagino a ti o sea con cabello lacio y totalmente otra persona su itaira va a ver vamos a seguir investigando un poco de ti qué haces qué no haces este tú cuando salías del colegio este cómo decides igual como que entré a la universidad y seguir este tema de o sea qué cómo decidiste y dijiste chucha voy a seguir fotografía o voy a seguir lo que estoy haciendo no la verdad que como te digo fue inesperado nunca en mi vida creí que iba a estudiar fotografía fue como una luz en el camino en en un mundo de de lo siento me fui en un mundo de tinieblas yo soy y y y de verdad me gustó o sea dije no no entiendo nada de fotografía pero me voy a arriesgar y y eso o sea me me encanta guau es que chuta es un mundo loquísimo el tema de la fotografía cuéntanos tal vez este cómo te ves a ti dentro de cinco años en el ámbito de la fotografía me encantaría fotografiar a famosos eh participar así como que en producciones más eh grandes si si estoy conectada si si ah ya sorry perdón a ver cómo cómo así se no te dejó entrar a ligar ¿cómo qué es? a ligar ah ¿qué es ligar? ah cómo eh ah cómo así no te dio por entrar a ligar eh bueno en sí lo que pasa es que yo eh por cosas del destino eh entré al tecnológico Alexa en un curso de valores humanos como algo así súper eh para crecimiento personal y ahí descubrí que había carreras como fotografía teatro entonces eh decidí estudiar ahí no sabían si todavía de ligar cómo era qué a ver bueno y cuéntanos ahora vamos a ir avanzando un poquito más eh para conocerte ya a ti este cuando ¿qué onda? ¿qué música escuchas vos allá? eh o ¿qué música escuchas cuando estás editando una foto? cuando estás yo que sé en el show ¿qué onda? ¿qué música escuchas tú? yo soy full de escuchar música más cuando cuando edito cuando tomo fotos es como que la naturaleza y conversar con la persona ya estás más concentrada sí pero ¿y qué y qué música escuchas pero? o sea reggaetón rock eh no sé pues o sea tantas cosas que tengo varios estilos como el cerdito de Homero Simpson escucho músicas como no sé si has escuchado la banda Bring Me The Horizon ¿cuál? 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 te la voy a escribir qué vergüenza no, no, no es que yo soy malazo para el inglés por eso este sé este sé todavía no veo ese meme yo soy súper este uy, para ver los memes como que lo veo después pero sí, sí, sí sí, sí sí me entero sí me entero ahí está Bring Me The Horizon ah, ok ajá también escucho Red Hot Chili Peppers eh ¿qué más? ¿qué? sí, me gustan mucho las eh los las bandas que literal son un poquito viejitas y las canciones viejitas me encantan es como que salió algo nuevo no, yo no te lo puedo escuchar yo me quedo con mis canciones de antes y después escucho canciones nuevas a ver, espérate ya, ahí a ver teníamos ahí preguntas a todas las personas que nos están viendo ¿qué culmina Tropic que también te guste Bring Me The Horizon este no, pero sí escucho reggaetón también de ley que sí o sea, yo creería igual que un fotógrafo de ley de ley que sí cuéntanos tal vez este ¿qué es lo más difícil que te pareció a ti cuando hacías fotografía o haces fotografía por ejemplo ¿qué es lo más difícil que cuando haces fotografía? eh a veces me cuesta encontrar el encuadre que que me guste ya es como o sea enmarcar a la persona y y que quede bonito me me pongo como que no sé no sé cómo el tema del enfoque también es súper importante este yo soy muy temática que tiene que tiene que verse hasta el poro de la persona sino para mí no me convence la foto me encanta enfocar bastante entonces es eso claro es parte como que de tu estilo y ahí tenemos una pregunta también de Pablo en el tema de los fotógrafos porque siempre es como que yo soy Canon o yo soy Nikon o yo soy Sony ¿qué marca utilices? yo soy Nikon tengo una Nikon de 3300 que está aquí esta es wow este es un lente 35 fijo y diafragma bien abierto que antes no lo tenía y por ende digamos yo tenía un límite para hacer fotos hasta las 5 porque ya a las 5 6 era súper oscuro entonces ya este lente me salva la vida y es bueno de ley o sea Nikon que loco o sea no sé por qué pero yo prefiero Canon o sea yo no soy fotógrafo repito pero tu cara así ya ¿por qué le gusta Canon? no no es que es la costumbre de usar Nikon que uno se queda yo defiendo a Nikon pero no es porque crea que Nikon es lo mejor sino que es como que Nikon es bueno ya no le hagan bullying pobrecito no no todo bien este ¿tienes algún equipo fotográfico dice o algún estudio o algo así están preguntando no estudio no tengo voy por la vida haciéndote fotos chéveres no pero bacán igual has pensado supongo ¿no? porque como nos decías al principio te gusta hacer el tema este de retratos entonces bien sí de hecho yo en Lexa tengo la oportunidad de hacer ya shoots más como tipo estudio un poquito más producidos y me encanta es otro mundo es las luces es el fondo todo o sea es increíble como tú logras algo tan wow entonces es otro mundo si quisiera tener un estudio o a veces cuando tengo la oportunidad medallo hago lo mejor que pueda de ley que sí bueno pues vamos a ir avanzando ya para conocerte a ti con unas preguntas totalmente random acá ok dicen por ahí bueno aquí les muestro que esta es una de las fotos que me hice no sé si se logra ver no se ve bien acércale un poquito más ya ahí o sea se ve desenfocado pero se ve la foto ajá y yo lo que hago es pintar el fondo abajo para que se vea como que un fondo blanco entonces es adaptarse a la situación ay yo no si se ve si se ve mañana igual voy a estar como te dije compartiendo tu trabajo porque y ahí teníamos había gente acá por ahí estaba Eric que dice que quiere que le tomes fotos ya ok dice ¿qué es lo más incómodo que te ha pasado cuando has tomado fotos? no sé yo diría que o sea más bien lo que no yo a ver lo que yo no he querido hacer porque aún no lo hago no tanto como experiencia sino como digamos me piden hacer una sesión de fotos de embarazo y yo no he hecho todavía y yo como que digo no puedo o sea así claro o sea no sé no es que siempre hay una primera vez pero también te da miedo o sea ponerte a prueba ya en una sesión de embarazo que te pide una cliente eso es algo que callan los fotógrafos eso está buenazo que callan que es lo a ver dinos ahora que es lo bueno y que es lo malo de ser fotógrafo yo diría que lo bueno es o sea transmitir lo que tú quieres transmitir en una fotografía poderlo dirigir poderlo representar lo malo no sé es no sé no quiero decir nada malo es chévere pero por ejemplo a ver ¿en qué te demoras más? ¿tomando la sesión de fotos o editando ya después la foto? depende por ejemplo uy no nunca me han hecho tantas preguntas oye me siento esto es nuevo esto es nuevo ¿qué me dijiste? a ver es que yo también me puse a leer las preguntas que dijiste a veces no sé organizar la sesión y y y el tiempo en que uno se demora haciendo fotos porque como yo te digo este a mí me gusta tomar bastantes fotos entonces como que conmigo son dos horas tres cuando me inspiro entonces es como más que nada el tiempo en hacer fotos y la edición cuando si por ejemplo es algo que quiero que se vea espectacular o media hora o a veces dos horas por ahí wow es full el tiempo en edición es full el tiempo people igual les invito a que preguntarse a que a Gabriela vamos a seguir avanzando cuéntanos Gaby este ¿tienes apodos? ¿cómo tienen tus amigos? ¿cómo tienen tus familiares? ¿qué trip? ¿o siempre ha sido Gaby Gabriela o por ahí? me dicen Gabi este Gabi Flowers ahorita me dicen full Gabi F ¿cómo? ¿cuál? perdón ¿pulga? Gabi F ah Gabi F sí ¿por qué Gabi F? no entiendo por mi apellido por flores pero ya oh ya es que aquí es como más Guayaquil es Gabi F ya tú sabes ¿qué tal? ¿qué te cuento? entonces más así Gabi F sí ya entendí ya entendí ah sí Gabi F qué bacán este también teníamos ahí una pregunta que si sabes tal vez algo de video porque igual el tema de la fotografía va relacionado en chance con el video ¿no? en sí este ahorita recién estoy viendo video en este módulo ya como te digo llevo estudiando dos años y ahorita estoy viendo video hice mi primer corto que no me lo creo no puedo estoy emocionada ahí es donde te digo que toda mi vida me ha encantado el cine y es como que ahora sí tengo la oportunidad de representarlo entonces hice un corto un poco inspirado en las películas de Quentin Tarantino este así ese estilo así todo gánster todo cosas malas y ese ya está subido ¿hay cómo verlo? ¿o cómo? Chao María Paz dice que se va a un mis este ¿qué onda? ¿qué onda? ¿dónde podemos ver ese corto? ¿o todavía no está subido? sí ya aquí les dejo mi mi Instagram de fotografía estoy en Instagram como Gabi Fotoflick ahí sí pueden ver mi estilo de fotos el corto y oye qué bacán esta parte del corto no nos dijiste qué trip con eso o sea de qué se trata tal vez darnos un pequeño spoiler y cómo fue la experiencia de hacer este corto y ¿qué onda? fue súper chévere hacer un corto no es fácil porque tienes que planificar todos los detalles donde vas a hacer cada cada escena etcétera o sea los personajes dirigirlos es hacer todo en una sola cosa y fue muy chévere que los actores me puedan ayudar bastante ellos con todo el tiempo del mundo para actuar para dirigirse armar el lugar todo eso y y lo grabamos de noche o sea el estilo era de noche entonces no es fácil grabar de noche porque tienes que iluminar de noche o a veces las mismas las mismas iluminaciones de la calle te ayudan muchísimo los focos se ven como así más desenfocados y se ve todo boqué y es increíble es increíble grabar de noche y en sí mi corto trata de un personaje que es rico y sale de una reunión de negocios con sus amigos pero los amigos ya le tenían planeado algo malo y así lo pierde todo entra en histeria todos corriendo a ver ese ese corto reinao este a ver aquí tienes una pregunta también que dice ¿cómo defines tu estilo de fotografía y cómo lo descubriste? bueno mi estilo de fotografía representa mucho emociones me encanta transmitir emociones me encanta las sombras y la luz me encanta o sea de verdad que si me piden hacer una foto publicitaria me tengo que controlar con mi estilo porque amo las sombras entonces eso y también me gusta mucho lo que es la fotografía de momentos más como documental me encantaba hacer fotos de conciertos había conciertos y yo ahí clic 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 me encanta eso ese es como mi estilo gusto personal y también me gusta full fotografía fashion de moda pero más fashion porque fashion es como más podría decirse más relajado que de moda porque es más producido estilizado prolijo etcétera claro tiene más trabajo digamos sí yo foto publicidad he hecho he hecho pocos pocos pero sí he hecho qué dice ahí perdón estilo Abba Duvernay perdón Duvernay sí no he visto Abba Duvernay voy a escribirlo por ahí de una bueno pues ahora sí vamos a pasar como quedas preguntas para irte conociendo a ti un poquito más este cuéntanos Gabriela qué es lo más raro lo más random así lo más heavy que has visto has escuchado o leído en internet una vez aquí los voy a traumar los voy a traumar disculpen o sea es una vez lo que recuerdo ahorita porque es lo que saltó a mi cabeza encontré un fotógrafo que tiene un nombre como muy unisex ya que hizo un proyecto de fotografiar a una novia que tenía pero la novia era prostituta ya ya pero estaba enferma de sida creo porque estaba rapada y era muy muy delgada entonces yo me puse a leer y me puse a ver las fotos y las fotos eran muy crudas porque se veía la persona no las dos personas el fotógrafo y la novia en un lugar de estilo chiquero como un cuarto ahí súper pequeño súper sucio y él fotografió como que el acto sexual ya las fotos eran eso eran así era eso entonces eso fue lo más traumante que vi en internet a las 3 de la madrugada rezando y decido que me proteja porque yo soy muy miedosa o sea pero era documental sí hijo de madre qué loco o sea eso también lo bueno de la fotografía también que rosa digamos la parte esta del arte por así llamarlo porque técnicamente cada fotógrafa termina siendo una obra de arte claro con lo que desea contar oye qué loco qué loco este tema qué loco se quedó loco yo sé acabas de poner creo que estás en el segundo puesto de las cosas más bizarras que han visto a Diosito no le gusta eso Diosito salió de likes pasen el enlace no sean locos bueno pues vamos a ir avanzando un poquito más cuéntanos Gaby qué fruta fueras si tú fueras una fruta yo sería un brócoli no no soy fruta es por mi pelo me encantó me encantó yo sería un brócoli estoy dibujando tu pelo y pareces asustada no sé por qué es que estoy dibujando así ahorita ahorita me parece como si estuvieras quemada pero pero yo voy quemada no entendí o sea estás como que asustada no sé pero ya vas a ver al final bueno vamos a ir a más oye brócoli o sea bueno no es fruta pero pero termina siendo bien claro me identifica lo importante es que me identifica exactamente eso sí este cuéntanos a ver dice es que todavía no está listo quiero enseñarles mi humilde dibujito qué a ver y ahí está y qué dice qué dice la frase nada solo el dibujo son escritos que yo hice por así un día pero a ver es una muchacha que está acostada ¿no? sí ajá hay que salirse enfocado sí no sé bien pero pero sí o sea está chévere déjame ok vamos a ir avanzando este cuéntanos Gabriela si es que tú estuvieras en este libro famoso de los récords guinness es que que se es que estoy a ver ya muestro eso a ver más poquito ya oye no es que no ahí es tener un año con frizz un año con frizz con frizz este me pregunté era si es que tú estuvieras en este libro de los récords guinness ¿de cuál crees que fuera tu récord? wow yo creo que el récord de la persona más dramática del mundo me encanta hacer drama y también dormir mucho y comer gomitas gomitas eso está bueno eso hasta sirve para una buena pregunta bien ahí o sea hablando ahorita justo que acabas de decir que dice no seas loco tú de Guayaquil este hablando de de comida cuéntanos Gabri este tú comes de todo eres vegetariana no eres vegetariana cuéntanos esa parte no no soy vegetariana y si comes todo o sea si es que yo te digo ¿qué prefieres entre aquí en Medio Guayaquil se va a desconectar de este live con gusto amigos es que no no me gusta a mí el cangrejo no dos veces lo probé y no no me gusta ¿en serio? wow ajá wow o sea pero no te gusta así nada cero 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 total cero mi papá es quiteño y creo que me pegó full que a él no le guste el cangrejo así que pero y el encebollado me entiendo el encebollado sí eso amén por favor es como que que dice Guayaquil yo les dije full cangrejero jaiveros como es que se dice jaiveros sí explíqueme el brawl battle como se diga la batalla de dibujo ya te estoy dibujando ¿cómo así? no ¿por qué? este la batalla de dibujo va a hacer otro día es en donde nosotros dibujamos lo que la people vaya diciendo pero es un poco más un juego o sea no es para ver es un poco más más divertida la cosa bueno vamos a seguir avanzando acá este en este tema cuéntanos Gaby tal vez en el colegio ¿qué materia odiabas? rayos este no me gustaban las matemáticas la física cero cero no no lloré una vez porque no entendía nada no mientas dice ya te ganó dice encebollado team que loco encebollado o sea con chifle y limoncito y Gaby tal vez en algún momento de cuando estás en el colegio o en tu vida te has dado así como que de quiños te has ido de puñetes con esta carita inocente obviamente que no y perdón voy a hacer una pregunta porque tú dijiste ahorita que tu papá era quiteño o sea tú naciste en Guayaquil eres guayaquileña de por vida ajá nací aquí en Guayaquil mi mamá es de Guayaquil mi papá se mudó acá y aquí nací yo 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 mamá de mate dice odiaba sociales y cuéntanos ahora qué materia es la que más te gusta en este tema de que estás estudiando fotografía ¿cómo? la que más te gusta una materia que más te gusta la que más te gusta o sea a mí me gustó Photoshop lo amé era como que profe mándeme tarea es que claro yo cuando te gusta una materia es le pides al profe que mande de ver sí te emocionas te lo juro eso es súper bien coincido contigo inglés dice Fabricio por ahí este bueno vamos a ir un poquito más si tú fueras un animal ¿qué animal fueras? me gustaría ser un colibri son hermosos wow qué buena respuesta qué buena respuesta primera vez que dicen colibri wow y son igual son full rápido sí ya pestañaste ya se fue ¿qué cosa? ya pestañaste y el colibri se fue y ahora me está saliendo full asustado tu cabello está difícil dibujar oh mira ese reto lo chistoso es que no está redondo porque me tuve que poner este los audífonos entonces no está como que con la forma pero bueno pero vamos bien vamos bien odiaba el inglés sí yo sí odiaba el inglés a mal plano cuéntanos cuéntanos Gaby tu crush ¿cuál es tu crush famoso? o sea me voy a ir a llorar ¿a vos te gustaba full el colibri? ¿por qué? ¿cuál? ¿cuál es este este man? tengo full tengo muchos yo no soy de una sola persona pero en crush en imaginación no piensen mal por favor ya me estoy funando solita fuertes declaraciones exactamente fuertes declaraciones amo a vergonomía dice no no amo a vergonomía es una peor materia del mundo yo me jalé de vergonomía que ves creo que ya nunca había de vergonomía no sé qué es eso tienes novio también dice por ahí Pablo no no tengo novio Pablo oye pero no me respondiste la pregunta esta de acá que te pregunto de tu crush famoso uno podría ser Oliver Sykes qué hombre tan hermoso Jared Leto que es actor y cantante Jesús aunque no lo quiera admitir Jesús ajá el Jesús de hoy en día sí wow pero tienes varios crush o sea yo dije uno ya poco y la lista Gaby este todos tenemos un yo digo todos porque hasta ahora no ha habido un invitado que diga no no tengo como que este talento bizarro o talento que capaz no nos sirve para nada pero podemos hacerlo capaz que con nuestro cuerpo con nuestra boca o algo así no sé si tú lo tienes o sea te comento más o menos acá han pasado personas recién acabo de pasar una persona que puede deslocarse el dedo o sea te quedas o sea no sé si cachas pero este dedo toca acá así cachas de cómo es imposible pero no te puede mover solo un ojo hacer figuras con la lengua mover o sea hay muchas cosas tal vez vos tienes algún talento raro bizarro que puedas hacer con tu cuerpo o algo así o sea con las manos parece que yo soy normal a diferencia de ti y de ustedes no mentira ustedes raros que raros que son por favor o sea si puedo hacer algo con el pie el dedo meñique de mi pie lo puedo como que alejar de los demás dedos o sea puedo estirarlo así wow what en serio que loco a ver ustedes estoy tratando estoy intentando yo así y no hay como porque se mueve con todos o sea bueno ese es mi talento raro y lado puedes salir tres metros puedes saltar sí ese es uno de mis talentos también puedo saltar en la bicicleta wow que increíble Gaby Gaby tal vez haces algún practicas algún deporte o algo así o nada que bien no no hago deporte tu deporte es dormir sí latimosamente el vicio el vicio prohibido o sea me gusta la bicicleta me gusta andar en bicicleta pero no tengo bicicleta entonces no 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 hago eso pensé en centímetros que es este es cierto hablando de de Hollywood porque nos decías que te encanta este tema cuéntanos cuál es tu película favorita la que te puedes repetir 20 mil veces y y siempre vas a terminarla viendo me encanta la película del gran Gatsby donde sale Leonardo DiCaprio Tobey Maguire me encanta mucho wow esa pregunta es buena pero esa pregunta que digo esa película esa película es buena sí es me encanta es hermosa me la he visto como muchas veces 8 o 10 por ahí ahorita dejé de ver porque ya ahorita me parece muy romántica y yo soy como que no muy gring este ¿qué trip con las mascotas? ¿tienes alguna mascota? tengo dos perritos bebés ya tienen dos años pero yo les digo que son bebés tengo dos perritos soy team perritos exactamente team perritos ¿cómo se llaman? disculpa te vas a reír ¿por qué? se llaman chino y nacho le puso de nombre mis padres mis padres mis padres les pusieron así yo bueno no puedo reclamar qué buenos nombres chino y nacho ¿verdad? servíe ahí tenemos otra pregunta de Fabricio de noche de noche les hacen conciertos uno aúlla ¿cuál es tu comida favorita? ¿cuál es tu comida favorita? el encebollado y el guay te lo juro el encebollado fíjate un encebollado varón a la una de la madrugada justo ahora que hiciste como que este tono este tono guayaco este yo les envidio a los guayacos porque ustedes putean de una manera así poética o sea ustedes no sé cómo hacen pero un insulto de ustedes es buenísimo o sea uno se queda totalmente corto acá entonces ¿cuál para ti es tu mala palabra favorita o la que más utilizas? es que no puedo decirla mis padres están aquí me van a retar otra pregunta otra pregunta pero puedes puedes escribir puedes escribir puedes escribir ya ves comentando el mal ejemplo tienes que decirlo el bollo con arroz y ají dice una cebolla con su bollo sin cebolla ¿usted cree que en internet? a ver a ver a ver que escribes que caiga de risa ya pues a ver ese de ahí la que dice Pablo también la ¿cuál? mamá 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 oye que che tu madre y ya sí qué loco ya sí y eso fue lo utilizado igual te lo juro que me hace reír escuchar a una persona que lo habla así sin miedo yo soy súper como que no qué vergüenza o sea no lo puedo decir sí muy conservadora mucho mucho tengo una te lo juro tengo una parte serrana parte costeña para hablar justo eso te iba a decir capaz si es por tu pa que es como que no no puedo decir qué loco oye habla bien así también eso habla bien ah el habla bien también es uno de esos buenazo cuéntanos Gaby se me va a consumir el tiempo así en mal plan cuéntanos resúmenos perdón tu cuarentena en tres palabras depresión cambios de humor inestabilidad emocional no sé divertirme con cosas pequeñas o sea si cachas que cuando uno está encerrado es como que va a ver cómo se divierte yo soy así veo entretenimiento de cualquier cosa igual en mi casa tengo muchas películas en total tengo bueno han votado algunas pero yo diría que pasan de las 100 ya entonces entonces yo veo películas ese es como mi entretenimiento yo creo que todos hemos pasado así habla bien María ya empezaron así durísimo este se nos va el tiempo Gaby este oye yo creo que si te pareces verás o sea todavía no te acabo o sea ya estás ya prácticamente pero es que cabellos me vas a matar ha sido difícil wow yo pensé que mi cabello iba a ser tan difícil yo no sé nada de de eso pero yo pensé que era como hacer un círculo y darle formita es que claro podíamos podía haber hecho así pero 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 no cogí ese camino que ves pero bueno te complicaste a ver mañana ahí alguien dice mañana voy a tomar fotos me inspiraste corazóncito corazóncito voy a ver tus fotos Pablo voy a seguirte después bueno pues Gaby aquí te vienen enseña otra vez no vi no todavía no muestro todavía no muestro ya voy a mostrar dime chance aquí te vienen unas preguntas de sí y no y de lección así que tú las interpretas a tu manera y nada pues solo es sí y no o lo que digas por ejemplo ahí te van son fáciles has estalqueado a tu ex sí tu cara has escrito has escrito a tu crush sí a los a los nacionales por si acaso sí claro obviamente casi yo sí no he recibido tu mensaje perdonar o odiar pero ve ¿qué dijiste? perdonar o odiar perdonar es lo que debería ser ¿harías un trío? un trío fotográfico puede ser o sea un trabajo no sé tres fotógrafos y tomando fotos ¿por qué no? ¿salado o dulce? dulce ¿te han enviado nudes? sí ¿arriba o abajo? abajo ¿has fumado? no ¿suave o duro? suave ¿bailar o cantar? cantar ah bueno eso está buenoso ¿has vestido de una mujer? no ¿salsa o rock? rock por mil ¿frío o caliente? caliente yo te vi a más de salsa verás no sé por qué te vi a más de salsa no una vez te comento que fui a una fiesta pusieron una hora y media de salsa y yo era ya me quiero ir a hacer a mi casa no entiendo nada terminaste odiando sí y la última para terminar ¿el tamaño importa? depende el tamaño el tamaño del ente por ejemplo mi cámara es pequeña no es como esos monstruos hermosos que algún día tendré una cámara full frame o quién sabe una Sony o una Canon pronto pronto así mismo se empieza tranqui bueno pues Gaby se ha acabado digamos como que la parte de live aquí te muestro yo tu dibujo no me no me pegues es que no sé no sé siento que tu cabello está como cuando tú mismo dijiste frisbee ¿cómo era? frisado frisado y no sé creo que me vas a terminar rodeando pero pero bueno y otra cosa vos tienes una hermosa sonrisa pero yo no puedo dibujar sonrisas es mi defecto no puedo así que bueno te pido que te pongas seria para poder mostrarte tu dibujo para que más o menos se parezca un poquito a ver dale a la cuenta de tres una dos tres me gusta tu cabello Davies está increíble me gusta está súper chévere pareces brava pero pero es por lo que te dije no puedo dibujar sonrisas lo siento en serio no no me encanta está hermoso me gusta este ¿y qué dice ahí? la frase decía perdón se colgó se colgó ya la frase dice los voy a traumar yo contando mi experiencia este bueno pues muestra tu dibujo dice no te estés burlando que a mí me gustó el dibujo así que nada de mi dibujo si se pueden burlar yo les dije que no soy bueno no pero a ver ah es que los lentes te confunden es como si yo tuviera tengo un ojo encima del otro ojo ah cheno ya vi son los marcos ahí vienen mis ojos ¿sabes? aquí me parezco al 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 de que arriba ya no sí ok people ok que parezco nevot no qué bacán mándame una foto de eso ya después del live bueno pues Gaby te agradezco un montón por haber aceptado esta invitación qué chévere conocerte qué buena onda y ya estaría cuando esté como que por Guayaquil dándome una vuelta para ver si es que nos podemos como que ver y hacer algo cool este eso pues despídete de todas las personas que nos están viendo y nos van a ver y eso pues dicen que le gusta el dibujo les agradezco mucho gracias qué increíbles son me encantó y me divertí con ustedes de verdad que un goce leyendo sus comentarios y gracias a ti por invitarme y eres muy bueno bueno todo bien todo bien me la pasé súper chévere gracias pues Gaby chau chicos chau Diego cuídate te agradezco besitos y nos vemos chau 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 bueno pues people ella fue Gabriela Flores mañana estaré compartiendo su trabajo una fotógrafa de Guayaquil que que es excelente el trabajo si es que no la han cachado tienen que buscarla y van a cachar mañana igual estaré compartiéndose yo también si estoy en Guayaquil les avisarás para hacer algo cool bueno yo no estoy en Guayaquil pero cuando vaya Guayaquil dije tal vez algún día así que nada pues people les agradezco por haberse quedado ya ha sido ya es tarde vi por ahí que alguien quería batalla pero mañana mañana son batallas porque hoy ya no jalo ya son las 11 yo en Cuenca y sé quién para beber ese Alex está durísimo eso pues people les comento que el tema del concurso de Halloween va viento en popa estamos buscando ya los auspiciantes y se vienen buenos premios así que estarán pilas si es que quieren concursar para la gente que no sabe este tema el 31 de octubre va a haber un concurso aquí en el live de disfraces lo único si tú quieres participar lo único que tienes que hacer es disfrazarte el 31 conectarte al live a las 9 de la noche va a empezar y simplemente vos vas a decir yo quiero concursar te hago la llamación y vemos tu disfraz y votamos por tu disfraz así que eso pues people cuídense ¿qué dice? cuídense oye cuadernos te está quedando súper bien el mural harás oler harás ver así que nada pues cuídense nos vemos prepárate para el domingo cuídense un fuerte abrazo no salgan si es que no es necesario bye nos vemos tú no haces el lector no antes hacía pero dejé de hacer porque no como que ya ya te consume pero no 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 así que nada pues nos vemos cuídense un fuerte abrazo yo quería organizar y nunca me dijiste oye sí sí a ver Alex lo que pasa es que recién estaba buscando tengo ya este tema de enviar ya todas las solicitudes para pedir auspicios entonces estoy a espera de eso pero de una te escribo mañana para ver cómo hacemos para hacer este tema porque vos decías mejor sale a ser como que en discord y este tema entonces para ver qué trip así que nada pues nos vemos a colon logo bro te estás confundiendo conmigo yo puedo hacer logotipos pero te cuesta pues así que nos vemos brothers hasta mañana Alex ya te escribo de una y como la empanada chau chau